pero además algo muy importante yo creo que si le hará bien Estefan a la campaña de Blanca y a las elecciones porque pues es un tipo aguerrido y en 2010 recordarán que fue el único que dio la cara pero espérame, o sea va a hablar en contra de Moreno Valle Estefan pues ya que está ahí va a tener que hacerlo a las pruebas nos remitimos hay acuerdos que van, o sea bueno, acuérdate que Estefan tiene un amigo que se llama el señor Maletas y el señor Maletas va y viene y a veces va como muy cargado de comida y a veces come poquito porque más bien ya fue al baño a descargar lo que comió, entonces iba de pronto, o sea Moreno Valle que es así buena onda, bonachón, no así lo conocen pero es bonachón, le decía Estefan, a ver cuándo vas a cagar ahí a la casa, o sea y entonces pues había acuerdos Casa Puebla es tu casa como de todos los pueblos mira, si no tienes luego donde ir a cagar por eso, a ver pues de entrada la tiene complicada va a criticar Jorge Estefan a Tony Gale fallar, o sea va a decir que que es un mal alcalde, que fue un secretario mal secretario de infraestructura que se han echado de billete que se han caído los puentes que se han echado de billete que sus hijos se han enriquecido o sea, ¿qué va a decir? pero entonces ¿para qué lo ponen ahí? además se lleva muy bien con su sobrino por algo lo pusieron ahí a ver es que Blanca está en una encrucijada está en un problemón porque no tiene grupo no tiene equipo Blanca nunca ha hecho grupo nunca ha hecho grupo Blanca Alcalá solamente tiene a su hija que sí le es leal y al Chuma y al Chuma y a nuestro amigo Chuma y a Jorge Estefan que ella dice Jorge Estefan mira Arturo Jorge Estefan es un gran amigo mío y la amistad es mi mejor amigo es su mejor amigo su conclapache en la política y ambos son digamos ahijados del tío Gamboín así es el tío Gamboín de hecho es el jefe real entonces se cae Urzúa por la carambola de los helicópteros revisan quién más queda ahí y pues el único que queda ahí pues es Estefan y lo avienta pero ¿y quién va a soltar los chingadasos? pues dicen que va a venir el delegado que estuvo en el proceso anterior Ismael Hernández Deras que digamos tuvieron que recurrir a un no poblano o sea porque este Ismael Hernández Deras puede venir soltar las bombas que quiera pero como no es poblano pues se va a regresar al Senado y no corre riesgos digamos precisamente porque ningún poblano quiso correr riesgos de ser el que aviente las bombas Armenta en el fondo todo mundo ya está comentando que la salida de Armenta se debe a que él ve el 2018 y ya tuvo la derrota del 2010 y dijo así como bueno voy por unos cigarros ahorita regreso Blanca voy por unos cigarritos mira aquí a Loxo me avisan quién gana en las elecciones y por eso es sí voy a apoyar pero desde aquí atrás o no voy a o sí pero no o no pero sí se lo ha llevado así toda la semana o sea me lo primero sí le va a meter algo de lanita ahora bueno pero entonces Estefan va a asumir la misma posición de Blanca que no van a ser de oposición o sea van a ser así como digamos que Jorge Estefan es que la batalla blanca es más bien una batalla blanda todo parece indicar que y esperemos no termine en guanga porque el asunto es que estamos dentro la primera semana la segunda semana ha sido complicada para la ex senadora y en este momento llega Jorge Estefan y le dejan hecho todo un perdón por la palabra por un desmadre un verdadero desmadre no no perdones por algo que es real que es real por eso intenté moderarme así es pero entonces el partido estaba hecho un verdadero desmadre y llega Estefan y dice ay cabrón con qué estás la batalla blanca no bueno ahora te voy a decir cuál es el problema que se enfrenta Estefan y esto es real yo no niego su capacidad que tenga de liderazgo que tenga algunos grupos al interior sobre todo en la región de la mixtesa es un obra inteligente tiene gente es muy táctico pero si va a enfrentarse con un problema y esto es real es ahorita están haciendo el cambio de dirigente el cuarto para las doce entonces tiene que reunir a la estructura decirles yo soy calmar ánimos jalar a las riendas porque es un trabajo muy interno o sea me refiero tienes que operar y una estructura olvidada porque también la estamos a cuántos días que arranca la elección 23 días 23 días o sea bueno pero nos topamos con Semana Santa bueno pero antes viene el registro de la candidata la designación de los coordinadores distintales dónde va a estar la casa de campaña el comité de empresarios de financiamiento y eso tenía que haberlo hecho a ver está bien pero todo eso lo pudo haber hecho Estefan desde atrás como estaba en las sombras ¿no? este clandestinamente ¿no? juntándole dinero reuniéndole gente o sea ¿por qué aventarlo ya? ¿por qué aventarlo exactamente? a la primera línea ¿no? sí bueno a la línea de fuego exactamente a la línea de fuego no sé pero esta campaña cada vez me recuerda más es el que digamos el que está asumiendo la línea de fuego del lado de Tony pues Lozano sí puede agarrar a chingadasos a Estefan Tony a lo mejor no va a decir nada porque es su concuño y pues bueno y Lozano porque se agarra chingadas cada que puede cada que puede por eso porque él entra a ver o sea a ver hay un video de Izúcar que tenemos ahí es donde le alza este el bracécito estamos ay mira bien dicen que trae su saquito de Albertano ahí está el video de Blanca Alcalá a ver si vemos ahí anda ahorita usted va a ver ahí Astrid de Estefan la esposa de Jorge Estefan Chidiac que provocó una gran enojo y ruptura familiar después de que le alzó la mano ahí a la candidata bueno la pregunta es esa mira ahí está Jorge Estefan con su amiga Blanca Alcalá la pregunta es por qué Estefan a la línea de fuego eso es no tengo he preguntado a dos o tres personas a las mismas que me preguntaron cómo iba yo a reaccionar con la llegada de Estefan tan mal que me dieron los Kleenex para secarme pero nadie me sabe responder por qué y dicen que en realidad es un mensaje que quiere mandar la candidata de que su mejor hombre su hombre más cercano su hombre más talentoso su hombre con más amigos maletas etcétera 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 está en la primera línea de fuego para demostrar que no hay negociación y que van con todo oye doctor porque también se ha comentado yo creo que a tus espaldas ¿verdad? me han dicho a mí porque ya van dos tres llamadas que me dicen oye ¿no será para que quiero poner en la rueda y lo desactivar? puede ser yo creo que sería algo muy absurdo porque no puedes tomar una decisión tan importante como tu próximo dirigente del PRI para un tema personal o para un tema para un meleval bueno imagínate tú el peso que tienes no yo no creo doctor no sea sencillo admite que le estás partido de la madre debes admitir que tu ego hoy se es más robusto no no te voy a decir porque porque al final como siempre he dicho el periodismo es lo que se acaba imponiendo es decir mucha gente en estos días dijo que era falso lo de Ricardo Urzúa bueno ya se cayó Ricardo Urzúa mucha gente el propio Armenta hoy trata de justificarse e inventa una historia de espionaje cuando el lunes el sábado publicamos que había renunciado a la coordinación de campaña y el domingo el discurso de Blanca y el domingo el discurso de la campaña de Blanca que dijeron que no era el discurso bueno ya la candidata reconoció que era el discurso bueno aquí lo importante es el periodismo y el problema no es el periódico Cambio ni Arturo Rueda el problema es la gente de su equipo que la grabó subiéndose al helicóptero y bajándose del helicóptero pueden comparar la cara del pulpo Paul con la cara del doctor Rueda el doctor se ve más fresquecito está más preocupado el pulpo Paul no pues yo por eso estoy ofreciendo no podemos quedarnos con la fobia del pasado y lo jurídico se dirime en el ámbito jurídico lo mediático se dirime en el ámbito mediático y en el ámbito mediático yo generosamente le extiendo esta mano a Jorge Estefan humildemente humildemente para que venga aquí defienda a su candidata como lo hizo en 2010 múltiples veces en cambio de televisión aquí está el espacio con garantías para que puedas explayarte hablar y yo si te voy a grabar Jorge Estefan pero lo vamos a transmitir va a ser público yo si te voy a grabar pero para que se transmita para todos eso es el tema de Jorge Estefan vamos a un corte y regresa